Mauro de la Canal es mago y cantante. Actualmente vive en la ciudad de Pila, provincia de Buenos Aires. Desde niño estuvo familiarizado con la música. Su madre cantante y su padre canta autor de canciones con raíz folclórica. Ambos fueron motivo a su temprana edad de vínculo con ese género. A sus 16 años conforma una banda de rock nacional junto a sus amigos de secundaria. Pero más tarde regresaría a sus raíces de música popular folclórica, desempeñándose esta vez como cantante solista. Pero esta no sería la única pasión de Mauro. Por casualidad descubriría la magia empezando sus primeras clases particulares para luego asistir a distintas conferencias y congresos de magia. Actualmente brinda su show unipersonal de magia y humor en distintos eventos bajo el nombre artístico de Mago Maure. A pesar de haber suspendido su faceta como cantante, Mauro nunca olvidó su primera pasión, su guitarra. Siempre lo esperaba allí para cantar algunas canciones. Este año Mauro de la Canal se presentó en el Certamen Nacional de Canto Folclórico Ayacucho Fiesta del Ternero y obtuvo el primer premio como solista vocal. Hoy en Buenos Días Buenos Aires nos visita Mauro de la Canal, mago y músico. ¡Bravo, bravo! ¡Bienvenido! Bueno, muchas gracias. Magia y música, tenemos todo en uno. Exactamente. Medio raro. Es raro. La verdad que sí. Sí, sí. ¿Y cobras dobles o haces un paquete? Claro. No, hacemos un combo. Sí. A veces por un lado de la magia, a veces cantar, pero bueno, cuando me llamo por las dos cosas tratamos de hacer un combo. ¿Cómo, Mago Maure es tu nombre artístico? Exactamente. Entonces te vamos a decir Mago Maure, ¿eh? A partir de ahora. Lo más Mauro de la Canal. Y cuando cante, Mauro de la Canal. Ah, perfecto. Bueno, a ver, no estaba de más aclarar el dato. Bueno, escúchame, ¿y qué haces siempre? ¿Hacés magia primero? ¿Cómo son tus espectáculos? No, generalmente o hago magia o canto, pero a veces me ha pasado que me contratan para las dos cosas. Claro. Y empiezo cantando por una cuestión que cuando uno hace magia generalmente como que se va todo, digamos, ¿no? Bien. Magia y humor. Claro. Entonces es como que todo el canto queda... ¿Vos sos de Pila? Exactamente. Pila, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, por supuesto. Claro, un lugar muy chiquitito. Sí, chiquito. 3.500, 4.000 habitantes. ¿Ahora estás viviendo ahí o te fuiste? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Vivís ahí todavía? Ah, muy bien. Un lugar tranquilo. Qué grande. Muy bien. Sí, bueno, querés, entonces, como vos quieras manejar tu espectáculo a tu gusto, ¿querés empezar cantando o haciendo un poco de magia? ¿Hacemos algo de magia? Dale, dale, como no. Bueno, traje algo que utilizan todos los magos, ¿no? La varita. No. Ah, bueno. Cartas. También la traje, pero... El conejo. La voy a dejar ahí. Bien, cartas, cartas. Cartas, ¿les parece? Cómo no, sí. Bien. Yo voy a tirar esto, me permiso. Yo también, yo me liberé por las dudas, me necesitas. Vamos a necesitar, hay uno más por ahí también, ¿eh? A ver, vení. Pero bueno, no importa. Baraja de... Baraja de... ¿Eh? Póker. De cartón. Ah, cartón. Chiste tonto, ¿no? Está bien, sí. O para empezar. Bueno, no, primero empezar a decir... Mirá que vino Gardinete hace un rato, de si vas a hacer chistes, tenés que estar arriba. Claro, no, pierdo. Y yo no le entendí un chiste, así que tratá de decir, vas a agarrar a alguien para burlarte, que no sea yo, que ya se burlaron antes. Listo, vamos a elegir a otro. Bueno, baraja de póker, todas cartas distintas, ¿no es cierto? Ninguna igual, ¿cierto? Sí. Bueno, loco... No, no, como que no. No, sí, confío, confío, plenamente. Confía en mí, confía en mí. Voy a precisar a alguien que me diga basta. Voy a pasar cartas. ¿Te animás? Para, Gastón. Para, para que... Sí, 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 tengo que decir solo basta. Vos mirá, vos mostrale toda la cámara, así se ven los trucos. Mirá, yo voy a pasar cartas así, vos decís basta cuando quieras. Perfecto. ¿Sí? Va. Basta. Sí, pero ya pasó. Yo no fui, yo no fui para nada. No, no, ya pasó, claro, antes que termine. Eva, dale, basta. No, antes que termine, por favor. Pero tan rápido. Basta, basta. No, es que quería recordar viejos tiempos, perdóname. ¿Y ahora? Yo no puedo creer. Una pavada, perdón. ¿Eh? Ahí va. Basta. ¿Ahí? ¿Seguro? Sí. ¿No querés cambiar? No. Bien, mirá. Cortamos por cualquier lugar por donde vos quisiste. Mirá, vamos a sacar dos cartas. Ajá. ¿Una para vos? Bueno. ¿Una para vos? ¿Una para vos? ¿Una para mí? ¿La pueden mostrar a la cámara? La mostramos a la cámara. Esta es la mía y esa es la Dani. Y la de la uña roja es la mía, ¿no? Claro, lógicamente. Yo ya no me pinto las uñas. ¿Estamos? Sí. Sí, bien. Te voy a contar que traje acá una predicción de mi casa. Algo que no esté, algo que escribí y lo traje acá para todos nosotros. Sí. Predicho, ¿no? Claro. Antes de decirlo. Una visión. Exactamente, casi una visión. Algo casi imposible. Sí. Pero bueno, traje esta predicción que anoté en mi casa, pero antes me gustaría hacer un text de predicciones. Ajá. ¿O para ir? Test de predicciones. Claro, para ir entendiendo de qué se trata. Bien. Por ejemplo, traje acá una palabra escrita. Me gustaría preguntarte a ver si vos, por ejemplo. Sí. ¿Sabés qué palabra tengo escrita acá? ¿Podés saber sí o no? ¿Adentro? Sí. Imposible. ¿Sí o no? No. ¿No? No. ¿No vas a creer? Tengo la palabra no. Increíble. Tenía la palabra no. No, no, no. Increíble. No lo podés creer. Insólito. Mágico. Inclusive, mirá, vamos a hacerlo de nuevo. Voy a pedir que elijas un número de dos cifras, entre el 20 y el 30. Bien. Tiene que ser par y no se tienen que repetir. Por ejemplo, no vale 22, ¿no es cierto? Claro. De dos cifras. 24. 24. Sí, está bien. ¿No querés cambiar? No. ¿No vas a creer? ¿No vas a creer? No, no lo voy a creer. Tengo escrito el número 24. No. Es increíble. Pero es que es eso. ¿Qué es eso? ¿Eh? No, si no estaba en chino, no es mi problema. Ah, claro. Está bien, está bien. Perdona. ¿Aplausos no me gano o no? Sí. Claro. Pará, por las dudas traje el número 24. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. No voy a rechar. No paro, esa manita trayeta. El número 24. Increíble. Pará. ¿Alguno más? ¿Alguno de los chicos podrá hacernos? A ver, ¿qué quiere decir? Vení. Gastón está desesperado. Vení, Gastón. Vení, vení, vení. Está fácil. Un animal de... Basta. Basta. ¿Qué quiere decir basta? Un animal de cuatro patas, que se te ocurra. ¿Cuál es? Una lagartija. ¿Lagartija? Es un reptil. Es un reptil, no lo cuenta como animal. Bueno, un elefante. Nunca me dijiste una lagartija o un elefante. Nunca. Esto es raro. ¿Tenías preparado el perro? Bien. No, no, no vas a creer, no vas a creer que yo antes de venir acá, mirá. ¡Una lagartija! No lo vas a creer. Mentira. ¿Qué dices? Una lagartija. ¿Una lagartija? Ah. ¿Dibujada en dónde? No, no, no. ¿Qué sé yo? Es más parecido un elefante. Yo dibujo así. ¿Me llevé dibujo? Tiene pinta de lagartija. ¿Tiene pinta de lagartija? Sí. Sí. ¿Qué les parece? Bien, bien, bueno, bueno. Cuenta, cuenta, vale. Cuenta. Bueno, ahora sí. Por la duda en chino dice lagartija, ¿no? Claro, también. Tengo todo ahí la lagartija en chino. Elefante, elefante. Bueno, vamos a terminar con esto, ¿no? Sí. Dos cartas que eligieron. ¿Se las acuerdan? Por la duda, por si no se acuerdan, vos mirá para allá. El actor, bien conocido. A ver. Al aire. ¿Vos? ¿Cómo? Ricardo Darín. ¿No vas a...? ¿Ricardo Darín? ¿No querés elegir otro, no? No. No. Leonardo Darín. Leonardo Varaglia, cualquiera de los dos. No lo vas a poder creer. No lo vas a poder creer. Tengo una foto de Ricardo Darín cuando era chico. Increíble. Ah, muy bien. Muy bien. Increíble. Esto es asombroso, único. Este es el bebito de los teletubbies, ¿eh? Era rubio. Pará. Y por la duda, mirá. Mirá que tenía Ricardo Darín en la mano. No, no. Si decían Michael Jackson, por ejemplo, mirá. ¡No! ¡Y se me hace! ¡Qué gran! Ahí está. Fuerte el aplauso. Muy bien. Muy bien. Muy bueno. ¿Esto te lo devolvemos? ¿Esto? Sí, ¿no? ¿Cómo que no? Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿y ahora que comienza tu espectáculo musical? ¿Cómo? ¿Usted sí? Seguimos. Seguir, seguimos. No, no, le pregunto si sigue con la magia porque hay gente que está esperando escuchar música también. Vos sabés, acá vino el intendente de pila. Ajá. Era el momento de un día que hace mucho calor, me acuerdo, y no nos andaba el aire acondicionado ni transpiró tanto. Así que decirle que ya está todo arreglado y que puede volver. Bien, lo voy a decir. Imagínate, de parte nuestra. Señor Walker. Ah, ¿te acordás que estaba fresco ese día? Sí, como, me decís yo. Yo, maestro, nos vemos. Qué lindo recuerdo. Bueno, ¿escuchemos algo de qué? Ah, de música. Vamos a hacer algo de música, ¿te parece? ¿Qué tipo de música hacés? Yo hago música folclórica, género folclórica, música popular, mezclo un poco con música popular y bueno, tratando de meter un estilo propio, ¿no? Sí. Claro, ya es un estilo, digo, esto de tener dos actividades. Hacer magia y música todos juntos en un mismo show ya es algo distinto, ¿o no? Sí, es distinto, sí. ¿Y vos tocás en pila o te moves? No, no, me muevo. He estado acá en La Plata. La semana pasada estuvimos en General Belgrano, que es un lugar ahí cerca de pila, unos 45 kilómetros, que es muy lindo. Así que siempre moviéndonos. Qué lindo. Bueno, qué bueno. ¿Querés dar las cartas? Sí. ¿En qué te ayudamos? ¿Qué llevamos? El conejo, ¿qué lo llevamos? Si querés te hago un truco, Anita, yo. Mirá, vas a tener las cartas. Para eso me lo hago. ¿Esto lo dejamos por acá? Dale. Ahí está, perfecto. Algo aprendí, que sí me basta. Bueno, les quiero contar, tengo. Basta, Juan. Lo de basta, basta, te gustó. Sí, sí. Les quiero contarte el gusto de mi primo. Federico también. Primo. ¿Y el primo en qué colabora? El primo hace percusión. Magia no. El segmento de magia afuera, ¿no? Vos pasás la gorra ahí, cuando él termina, claro. Bueno, a ver, entonces decías, ¿tocás algo de percusión? ¿Te dedicas a hacer folclore? Exactamente. Te meten un tema. Folclore y música. Eso quería decir. Exactamente. Ahí saca el freno de mano. ¿Te dedicas a hacer folclore y otro tipo de música o ahí? Y música popular en general, canciones. Bueno. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema primero, un gatito que se llama Gato del dulce amor. Bien. Que es muy lindo. Bueno, dale. Vamos a escucharlo entonces, ¿eh? Mauro de la canal, ahora sí, porque cuando sos mago, no sos mago. Ahora sí. Ahora sí, mago de la canal, ¿eh? En vivo. Muchas gracias. Ay, vidita, ay, quien pudiera vivir en tus pensamientos. Por la sangre de tus venas, recorriendo tu cuerpo. Y pasa la vida entera, acurrucado a tu pecho. El amor que yo te ofrezco, es igualito que el fuego, que va prendiendo por fuera y también quema por dentro. Es igualito que el fuego, pero no le tengas miedo. No le tengas miedo, aunque parezca un incendio, porque se prende y se apaga y puedes volver a encendernos. Solo con una mirada, una caricia y un beso. Ay, vidita, ay, quien tuviera todo lo que necesita. Para darte lo que quieras, aunque tú no me lo pidas. Pero si eso sucediera, yo hasta el cielo te daría. Y solo puedo ofrecerte un corazón que palpita y que sueña con tenerte y amarte toda la vida. Un corazón que palpita solo pensando en tus ojos. Solo pensando en tus ojos y en la luz de tu sonrisa. Para no sentirme solo padeciendo noche y día. Ay, que feliz yo sería si alguna vez fueras mía. Bueno, ya estamos con los amigos de Pila. Claro, por supuesto. Mauro de la canal. Desplazado por momentos de Mago Mauro y ahora en el rol musical. Sacamos la galera. Claro. Bueno, vas a andar presentándote por algún lugar de la provincia. Sí, vamos a estar ahora dentro de poco, el 18 de julio en Castelli. Mirá, vas a estar haciendo un poco de música. No veo mucha gente en Castelli. Sí, eso mismo le dije fuera del aire. Esa misma frase. ¿En serio? No te escuché. Avisé a gente de Castelli, así que no sé. Ah, mirá, un beso grande. Un saludo grande a la familia Matos, ¿no, Clarita? Claro. ¿Cuál es la familia de Castelli? Sí, a la gente de Castelli, a Adeladia Matos. Y a Susana. Bueno. Esteban Mancino también nos está mirando, que no es de Castelli, pero es un gran amigo Mago también. Bueno, perfecto. Bueno, van a ser tus próximas presentaciones, entonces. Exacto. Bueno, vamos a estar por ahí. ¿Hacemos el último tema? Una más, claro. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a cantar una canción. La nube negra se llama. En memoria de Julio López. Claro. Lo hizo un amigo, Javi Caminos, de acá, de Berizzo. Así que vamos a cantar un temita de... La hizo él, la escribió, la compuso todo y la tocas vos. Exactamente. Se la tomé prestada. Sí, qué lindo. ¿Y llegaron a la familia? ¿La escuchó la familia de Julio López? La verdad no sabría decir. Bueno, puede ser un lindo regalo. Bueno, la escuchamos. Gracias por haber estado. No, gracias a ustedes. Acompañero también. Y aún faltan personas. Gente que no está. Que no se sabe. Anda una nube negra sobre la capital de la memoria. Anda tapando el cielo de una historia. Mientras la realidad se hace tormenta. Anda una nube negra rondando el chapéreo de los barrios. Mientras él no aparece, la nube en realidad se hace tormenta. Anda una nube negra, anda una nube negra derramando sus lágrimas sobre mi tierra. Anda una nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. Anda una nube negra despertando un sentido de conciencia sobre el fantasma de la indiferencia. La nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. Mientras él no aparece, un oscuro pasado se presenta. Anda una nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. Anda una nube negra, anda una nube negra. Anda una nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. Anda una nube negra, anda una nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. Anda una nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. Anda una nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. Anda una nube negra, anda una nube negra. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Encantó! ¡Muy bien! ¡Auro de la canale! ¡Gracias!